Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Y 68 mil millones de pesos será el presupuesto para el próximo año de la Alcaldía de Arauca, así lo dio a conocer el Secretario de Planeación durante el presupuesto participativo. La Administración Municipal de Arauca realizó el presupuesto participativo para la vigencia del año 2019, allí participaron líderes comunales del municipio de Arauca, la inversión será unos 68 mil millones de pesos. Venimos haciendo un trabajo aproximadamente desde el mes de julio, agosto, septiembre, con el Comité de Presupuesto Participativo, donde hemos priorizado los diferentes sectores que tiene el municipio de Arauca en cumplimiento a su plan de desarrollo en Arauca Creemos y Podemos, y ya estamos haciendo el ejercicio final, que es la mesa para priorizar los proyectos de los ocho sectores que tenemos y de los cuales contempla para el año 2019 aproximadamente 117 proyectos con un cumplimiento de 254 metas de productos que están dentro del plan de desarrollo del municipio de Arauca. Para el año 2019, con una inversión aproximadamente de unos 68 mil millones de pesos, que son inversión, son proyectos, son, digamos, como le digo, es lo que se le va a mostrar y lo que se le va a dar a la comunidad en proyectos, por eso hablo de inversión, porque el presupuesto está alrededor de 118 mil millones, pero contempla todo lo que es funcionamiento, lo que son destinaciones directas en acueducto y salud. Entonces, el presupuesto real en inversión es aproximadamente 68 mil millones. El Secretario de Planeación Municipal indicó que el presupuesto participativo para el año 2019 se trabajó en ocho mesas. Estamos trabajando en ocho mesas, sí, que contemplan los sectores educación, salud, obra, transporte, planificación, ordenamiento territorial, la parte social, cultura, turismo. Entonces, hay ocho mesas de las cuales los participantes van y trabajan en cada una de las mesas que a ellos les parezca interesante y ayudan a priorizar los proyectos de inversión que serán ejecutados en el año 2019 y que serán presentados en el presupuesto, en el proyecto de acuerdo del presupuesto del año 2019, ahorita, el 1 de noviembre, al Consejo Municipal. Para el jefe de esta cartera, la comunidad araucana participó activamente en las mesas de trabajo. Hubo bastante afluencia de participantes, se hizo una convocatoria a todas las comunas del municipio, a los corregimientos. Se trabajó con el Comité del Presupuesto Participativo del año 2018 para la elección del nuevo comité, que va a partir del 1 de noviembre del 2018 hasta el 1 de noviembre del 2019 y se hizo hoy la elección, se hizo hoy la posesión de los nuevos miembros del Comité del Presupuesto Participativo que fueron elegidos en las diferentes mesas sectoriales que se ha venido trabajando desde el mes de julio del 2018. Ahora la comunidad espera que los proyectos que se analizaron en estas mesas de trabajo en los diferentes sectores, la Administración Municipal cumpla.